Mujer negra Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar La noche no puedo recordarla Ni el mismo océano podría recordarla Pero no olvido al primer alcatraz que divise Altas las nubes como inocentes testigos presenciales ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido Y porque trabajé como una bestia aquí volví a nacer ¿A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir? Me rebelé Su merced me compró en una plaza Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí Mi hijo no tuvo nombre Y su merced murió a manos de un impecable Lord inglés Anduve Esta es la tierra donde padecí boca abajo de azotes Bogué a lo largo de todos sus ríos Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí Por casa tuve un barracón Yo misma traje piedras para edificarlo Pero canté al natural compás de los pájaros nacionales Me sublevé En esta misma tierra toqué la sangre húmeda Y los huesos podridos de muchos otros Traídos a ella o no Igual que yo Ya nunca más imaginé el camino a Guinea Era a Guinea A Benin Era a Madagascar O a Cabo Verde Trabajé mucho más Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza Aquí construí mi mundo Me fui al monte Mi real independencia fue el palenque Y cabalgué entre las tropas de Maceo Solo un siglo más tarde Junto a mis descendientes Desde una azul montaña Bajé de la sierra Para acabar con capitales y usureros Con generales y burgueses Ahora soy Solo hoy tenemos y creamos Nada nos es ajeno Nuestra la tierra Nuestros el mar y el cielo Nuestras la magia y la quimera Iguales míos Aquí los veo bailar Alrededor del árbol que plantamos Para el comunismo Su pródiga Amadera Ya resuena Nuestra la tierra Nuestra tierra Nuestra tierra Escribá Sala Ya resuena El amable